Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es miércoles de la décima tercera semana del tiempo ordinario Miércoles de la décima tercera semana del tiempo ordinario El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 8 versículos 28 al 31 En aquel tiempo cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago en tierra de los gadarenos Dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino Los endemoniados le gritaron a Jesús ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo Los demonios le suplicaron a Jesús Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos Él les respondió Está bien, entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos Y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero Y los cerdos se ahogaron Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad A dar parte de todos aquellos acontecimientos Y de lo sucedido a los endemoniados Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús Y al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio Palabra del Señor Muy bien, hemos comienzo a nuestra reflexión del evangelio de hoy Que le sigue al de ayer Ya les comenté ayer que en el capítulo 8 y 9 de Mateo El evangelista concentra unos 10 milagros Donde busca manifestar la identidad de Jesús como el Mesías Y el atributo principal que busca dejar en claro es su autoridad Su poder en el cual se está inaugurando la época mesiánica O sea, el reino que Dios está inaugurando en Jesucristo Y aquí tenemos otro ejemplo de este poderío de Jesús En la sanación, la expulsión de unos demonios Que tiene a dos personas controladas Este milagro o sanación Se lleva a cabo en lo que en los evangelios Se le llama la área del Decapolis Decapolis significa 10 ciudades Y es la parte este del lago de Tiberiades O lago de Galilea Y esta región estaba en su mayoría poblada por paganos Por eso la presencia de cerdos El cerdo en la comunidad judía Es visto como el perro Animales sucios, impuros Y por tanto son odiados, son despreciados Aún hoy en día, a un judío También los musulmanes no consumen el cerdo Porque aún los ven Los califican como animales sucios Animales impuros Y por eso sabemos claramente Que Jesús se encuentra en una área Que está poblada por paganos Y no por judíos Dice, en aquel tiempo Cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago En tierra de gadarenos Dos endemoniados salieron de entre los sepulcros Y fueron a su encuentro Esta historia, es obvio que esta historia Mateos la tomó del evangelio de Marcos Pero cuando Mateo toma una escena de Marcos Le quita toda la intensidad Todo el drama Y le deja solamente los elementos básicos de esta historia Y es lo que ocurre Lean esta historia en Marcos Y tiene mucho más detalles Mucho más drama Mucho más intensidad Y luego otra cosa curiosa En Marcos es solamente un endemoniado En Mateos son dos Y ese es un detalle curioso Porque este detalle lo repite Mateos varias veces Por ejemplo, en el evangelio de Marcos Cuando Jesús sana a Bartimeo Un ciego Esa misma escena en Mateo El evangelista Mateo pone a dos ciegos ¿Por qué? ¿Por qué dos ciegos? ¿Por qué dos endemoniados? Es un detalle interesante Hoy en día aún no sabemos el por qué Mateo hace esto Pero el otro detalle es de que De que Mateo le quita muchos detalles Le quita mucho drama Y mucha intensidad de esta escena Y la deja muy seca, muy fría Pero aún así Lo que nos quiere comunicar El evangelista Mateo Es la autoridad El poder de Jesús En este caso sobre los espíritus inmundos Sobre los espíritus malos Y como ayer escuchamos El poderío, la autoridad de Jesús Sobre la naturaleza Sobre el viento y las aguas Pues ahora tenemos la autoridad Y el poderío de Jesús Sobre los malos espíritus Los espíritus inmundos Dice Eran tan feroces Que nadie se atrevía A pasar por el camino Los endemoniados Le gritaron a Jesús ¿Qué quiere de nosotros? Hijo de Dios Es interesante De que Los endemoniados Llaman a Jesús Hijo de Dios Un título que Jesús No se atreve a utilizar A sí mismos Aunque Jesús sabe Que es el Hijo de Dios Que es el Mesías Que es el enviado de Dios Él no es el título Que él utiliza Para consigo mismo Jesús Escoge otro título Que lo toma Del profeta Daniel Capítulo 7 Versículo 14 creo Y es el Hijo del Hombre ¿No? Y ese título de Hijo Hijo del Hombre ¿A qué? ¿A qué hace referencia? Bueno Nos dicen algunos Comentaristas De los evangelios Que así como La expresión Hijo De profetas Hace referencia De que Tal persona Con ese título De hijo de profeta Que pertenece al grupo O a una Colectividad De profetas O decir Hijo de Israel Es una Identificación Del pueblo De que un hijo de Israel Es un judío Que pertenece a la Colectividad De Israel Y que por tanto Cuando Jesús Utiliza este título De Hijo de Hombre Pues es un título Que Identifica a Jesús Con la humanidad Jesús Hijo de Dios El Mesías Se auto Identifica Plenamente Con la humanidad O sea De que no Dios en Jesucristo No está jugando A ser un ser humano Es plenamente Humano Y el título Que escoge Para definirse A sí mismo Hijo de Hombre Pues es muy Significativo Porque Refleja No solamente La humanidad De Jesús Sino la Identificación Con la condición Humana Que No teniendo Pecado Toma en sí Mismo Los pecados Del mundo Para salvarnos De nosotros Mismos Y ahí queda Plasmado El amor De Dios Sobre Nosotros Que no No debiéndola Pues toma en sí Nuestra deuda Y nos redime O sea Paga nuestra deuda Para que Quedemos En la libertad De los hijos E hijas De Dios Así que es impresionante Los demonios Llaman a Jesús Como hijo de Dios Un título Que sí Hace referencia A la identidad Y también Autoridad De Jesús Pero Jesús Prefiere El título De hijo De hombre Que hace referencia A su Identificación Plena Con la Condición Humana Continúan Los Endemoniados Diciéndole a Jesús Acaso Has venido Hasta aquí Para atormentarnos Antes del tiempo Señalado A que hace referencia A esto Existe una creencia De que Antes De De la época Mesiánica Pues Los espíritus O el demonio Satanás Tenía la libertad De De imponerse Sobre La creación De Dios Sobre La humanidad Y que Ahora Que Dios En Jesucristo Está inaugurando Su reino O sea La época Mesiánica Pues entonces Viene para Desplazar A Satanás O al espíritu Inmundo De De esa libertad Que Dios Les había dado Por un tiempo Hasta que no Se llevara a cabo La época Mesiánica Y es a esto Quizás A lo que hace Referencia Estas preguntas De los Endemoneos A Jesús ¿Acaso Has venido Aquí Para atormentarnos Antes del Tiempo Señalado El tiempo Señalado Es la época Mesiánica Que Dios En Cristo Está Inaurando Ahora Vienen más Detalles No lejos De ahí Había una Numerosa Piara De cerdos Que estaban Comiendo Esto Ya nos Indica De que Estamos En territorio No Judío En la Área De que le Laman De Capolis En la Parte Sur Este Del otro Lago Del otro Lado Del lago De Galilea O de Tiberiades Como también Se le Llamaba Dice Los demonios Le suplicaron A Jesús Si vienes A echarnos Fuera Mándanos Entrar A esos Cerdos Es curioso Que los Endemoniados Reconocen La autoridad De Jesús Y En cierta Manera Se someten A su Autoridad A la Autoridad De Jesús Porque le Piden Permiso A Jesús Para Entrar A A A los Cerdos Y Jesús Les da El permiso Entonces Los Endemoniados Salieron El espíritu En los Endemoniados Salieron De los Hombres Se metieron En los Cerdos Y toda La Piara Se precipitó En el Lago Por un Despeñadero Y los Cerdos Se ahogaron Ahora viene La reacción De la gente De esta Área Tomamos en Cuenta De que una Piara Es un Buen Número De cerdos Cuántos Exactamente No nos Dice Pero uno Puede Imaginar Que era Un Número Significante Y que Los Cerdos Entre Entre los Paganos Era un Animal De consumo Y que Por tanto Era una Fuente De ingreso Para el Pueblo Como para El dueño De esta Piara Los Que cuidaban Los cerdos Huyeron Hacia la Ciudad A dar Parte De todos Aquellos Acontecimientos Y de lo Sucedido A los Endemoniados Entonces Salió Toda la Gente De la Ciudad Al Encuentro De Jesús Y al Verlo Le Suplicaron Que Se Fuera De Su Territorio Es Fácil De Comprender El Por qué Le Pedían A Jesús Sabes Que Márchate Porque Mira Lo Que Has Hecho Nos Has Estropeado Nuestra Fuente De Ingreso Los Cerdos Y Es Obvio Que Jesús Por Medio De Esta Sanación Ha Causado Una Catástrofe De Ingresos Para La Gente De Pero Recordemos De Que Mateo Nos Está Narrando Esta Esta Historia Para Manifestar El Poder Y Autoridad De Jesús Sobre Los Malos Espíritus Como Nos Compartió Ayer Del Poder Y Autoridad De Jesús Sobre La Naturaleza Los Vientos Y Las Aguas Así Que Esta Escena Se Enfoca En Eso Es Obvio Que Tiene Repercusiones Ahora Es Curioso De Que Mateo No Nos Después De La Sanación De Estos Dos Endemoniados Lo Que Pasa Con Ellos En Mateo Si La Gente Cuando Vienen Después De Que Recibieron La Noticia Se Queda Asombrados De Ver Al Endemoniado Ya Sano Y Es La Primera Reacción Que Tienen De Que El Endemoniado Ya Está Sano Y Después Viene El Enfado Con Jesús Porque Les Echó A Perder La Fuente De Ingresos Porque La Piedra De Cerdos Se Ahogosa Y Ya No Tenía Ahí Perdieron Esa Fuente De Ingresos Aquí No No Dice Nada Pero La Pregunta Que Resalta No Por Encima De Del Poder Y Autoridad Que Nos Quiere Comunicar Mateo Acerca De Jesús Es La Siguiente No Que Precio Tiene La Sanación De Este Par De Endemoniados Es Más Importante La Fuente De Ingreso En La Piara De Cerdos O La Sanación De Estos Dos Hombres Que Ahora Ya Están Sanos Y Es Una Pregunta Muy Interesante Que El Evangelista No La Pone Pero Nosotros Que Leemos Esta Esta Escena Pues Nos Puedes Nos Podemos Ver Que O Pensar De Que Es Una Injusticia Lo Que Jesús Hizo De Que Les Echó A Perder La Fuente De Ingreso Esta Gente Cuando Permitió De Que Los Espíritus Pues Se Ahogaran Pero Repito El Punto Central Es La Manifestación Del Poder Y Autoridad De Jesús Y Después Para Nosotros Que Leemos Esta Escena Es Que Tanta Importancia Tenga Digamos Un hermano De Nuestra Comunidad Que Este Sufriendo Y Que La Sanación De Ese Hermano Después Pues Ponga En Juego Quizás Mi Seguridad Económica Y Ahí Entra El Sentido De Cómo Somos Corresponsables De La Salud Del Bienestar De Otros Porque Cuando Entra En Juego Mi Seguridad Económica O Mi Seguridad Social Entonces Ahí Empezamos A Poner Peros ¿No? Pero Qué Tan Importante Es La Salud De Mi Prójimo Si Esa Salud Me Exigera Quizás Cierta Inseguridad Ya sea Económica O Social Como Yo Respondería Eso Quizás Es una Pregunta Que Nos Podemos Hacer Hoy En Día Nosotros Que Escuchamos Este Evangelio Mi Nombre Es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los Bendiga Radio Claret America Presentó Sediento De Ti La Palabra Fuente De Vida Sus Comentarios Son Importantes Contáctenos En Radio Claret America Arroba Gmail Punto Com